El proyecto de la hidroeléctrica se canceló a principios del año 2012, luego de que los habitantes de las cuatro comunidades afectadas, que son Cerro de Oro, Santa Úrsula, Paso Canoa y Los Reyes, tomaran la decisión de rechazar el proyecto, por lo que el gobierno federal y estatal hicieron valer el acuerdo de respetar esta decisión. En rueda de prensa, las investigadoras de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Mariana González y María Benítez, informaron que la cancelación de ese proyecto inició cuando las empresas encargadas cometieron violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esas comunidades. En un contexto donde las empresas Comexidro y Electricidad de Oriente habían cometido diversas violaciones a los derechos humanos, observamos un desenlace positivo. Las violaciones antes mencionadas fueron las siguientes. No dieron a conocer de forma adecuada la información sobre el proyecto, ni sus impactos ambientales, sociales y a la salud. No consultaron de manera adecuada con las personas y comunidades afectadas por el proyecto y sus impactos. No identificaron certeramente las consecuencias sociales y ambientales adversas. No cumplieron con los requisitos de presentar informes, ni presentaron medidas de mitigación. No compensaron adecuadamente a las comunidades por las pérdidas de sus tierras, ni por los impactos causados a sus modos de subsistencia. Fue entonces cuando habitantes con apoyo de organizaciones como la Sociedad Civil, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, CIESAS y EDUCA, interpusieron ante la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC un proceso de revisión. En enero del 2011 se suma la demanda a la comunidad de Cerro de Oro del municipio de San Lucas Ojitlán, quien también sería afectada por este proyecto. Y bueno, en esta demanda las comunidades solicitaron, entre otras cosas, estos cuatro puntos. La suspensión inmediata y permanente del proyecto, una evaluación de impacto ambiental independiente y la elaboración de un plan de mitigación, el cese a las alteraciones del Arroyo La Sal y la entrega de toda la información y los documentos que en ese momento no se tenía para nada conocimiento relativos al proyecto de una manera accesible. Siendo en el mes de marzo del 2011 que se retomó el problema y es aquí cuando se acuerda elaborar una alternativa que no perjudicara al Arroyo Sal. Sin embargo, hasta el mes de noviembre del 2011, cuando se presenta esta nueva alternativa del proyecto y al no convencer a los habitantes de las comunidades afectadas, decidieron seguir en la postura de su rechazo, lo que provocó que las autoridades respaldaran la postura de los comuneros. Este proyecto contaba con un financiamiento de 60 millones de pesos de la corporación para la inversión privada en el exterior, OPIC, por sus siglas en inglés, y para su realización se requería hacer cambios fundamentales en las vías fluviales, ya que se cerrarían las compuertas de la presa Cerro de Oro para desviar el agua a través de un túnel y así la descarga sería en el Arroyo La Sal, que posteriormente se juntaría con el río Santo Domingo. Sin embargo, el Arroyo Sal sería dragado y ampliado, lo que molestó a los comuneros ya que el agua de este es utilizado por los habitantes de las comunidades para las actividades agrícolas y la cría de ganado, así como la pesca y el uso doméstico del agua. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.